Radio, ¿Quién piensa? Son las nueve de la mañana con treinta y dos minutos, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, y que se transmite a través de todas nuestras plataformas, por cierto, las plataformas de la red de radio que piensan, y también a través de Uchile TV, canal once punto dos, en la señal abierta digital, Uchile TV punto CL, en internet. Vamos a hablar de eh la agenda de la agenda del gobierno en materia de mujer, de equidad de género, saludamos a esta hora de la mañana a la subsecretaria de esta cartera, Luz Vidal, huiriqueo, subsecretaria, ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio, y a la audiencia que la puede estar siguiendo, eh, un saludo a la distancia, esperemos que, dada la circunstancia que hoy día se están también en temas de salud, se está reactivando, digamos, digamos, al parecer se viene ya casi una quinta ola con las cifras que se están dando, esperamos que la gente que nos pueda estar escuchando, esté en buenas condiciones, que estén bien, eh, que no puedan estar sufriéndose las secuelas de esta pandemia. Sí, hay que, es muy importante ese mensaje que entrega la subsecretaria, de hecho, bueno, acá en la radio todavía estamos con con protocolos eh sanitarios, por lo mismo yo no estoy en en estos momentos en los estudios de la radio, pero pero ahí nos hemos cuidado también y es importante que todos y todas nos cuidemos respecto de esta pandemia que todavía está presente. Eh subsecretaria, bueno, ya hace un un par de días se cumplieron dos meses desde que asumió el gobierno. Le quería preguntar en primer lugar respecto de cómo han sido estos dos meses ahí en el en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, considerando además también la responsabilidad especial que ha asumido esta cartera eh en en la administración del presidente Gabriel Boric con con un nuevo rol también más protagónico ahí en el en el comité político del del gobierno. Eh ¿Cómo cómo han sido estos dos meses de trabajo? Han sido bien intenso eh a nosotros nos toca la administración de la casa como digo yo eh hay que coordinar trabajo con eh las dieciséis seremías a nivel nacional también hay que coordinar trabajo con las direcciones regionales del servicio CERNAMEC entonces han sido bien intenso encontramos nosotros un 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 equipo que estaba un poco dolido eh voy a decir así porque deberíamos nosotros no utilizar ciertos términos acá dentro del ministerio o no quisiéramos tener que utilizarlo pero la verdad es que han habido equipos que han estado muy dañados eh a nivel país donde lamentablemente no no ha habido una buena gestión en cuanto a el trato con los funcionarios entonces eso muchas veces genera quiebre que genera el no respeto por las actividades que se realizan y y yo desde acá desde haber sido una trabajadora desde desde los puntos más básicos de la sociedad eh queremos poder trabajar revalorizar las funciones que hacen cada uno de los funcionarios de la actividad pública pero también desde el ámbito de lo privado poder hacer nosotros carne lo que hemos tratado desde un sector bien bien chico pero precarizado amplio en cantidad de mujeres que desarrollan esta actividad como son las trabajadoras de casa particular eh queremos poder llevar esa experiencia de cómo muchas veces hemos trabajado en formas silenciosas pero para avanzar en igualdad en respeto y dignidad es importante ese punto subsecretaria porque efectivamente muchas veces a la hora de de evaluar a a las autoridades políticas o o a quienes ejercen finalmente la función pública se le se le juzga o o se les evalúa respecto del trabajo que realizan a hacia afuera en el ámbito de las políticas hacia la hacia la sociedad pero muy poco respecto de cómo eh se realiza ese trabajo en en la interna en el interior respecto del trato al interior de de las mismas reparticiones del del estado eh ¿Cómo cómo ven eso ustedes también ya que ya que lo está relevando eh y y respecto de de cómo esto te dice ser una una norma en general respecto de la administración pública. Mira respecto a justamente al haber sido incorporado nuestro ministerio al gabinete político eh nosotros tenemos como función rectora velar porque eh en cada una de las reparticiones públicas las políticas que se apliquen sean con perspectiva de género ¿Qué implica esto? Que muchas veces eh cuando tú aplicas una política no tomas no consideras el factor eh mujer el factor género como como esta política implica positivamente o negativamente al desarrollo de las mismas. Entonces desde acá nosotros tanto para el mundo para el mundo interno de los funcionarios públicos pero también hacia afuera queremos velar hoy día porque esa transversalización de género sea efectiva no sea solamente una linda firma en un papel sino que sean hechos sean realidades en las cuales se van a mejorar las funciones eh y el trabajo en equipo sea en una empresa sea en el mundo privado sea en tal vez en una municipalidad porque es una realidad que cuando se incorpora eh el tema de la mujer en en el equipo político hay una intención clara de que las situaciones que se han venido dando no sigan ocurriendo. Eh esto es lo que conocemos como también como la transversalización del del enfoque de género en 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 la gestión pública. Eh este es un proceso que sabemos que no se va a dar en 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 dos meses y y quizás eh tampoco en 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 un año. Eh ¿Cómo cómo ven esto en el mediano largo plazo? Porque efectivamente eh hay una hay una serie de materias donde este esta administración más que concretar lo que busca es instalar eh pero también hay un hay un sentido de urgencia respecto de ciertas materias. ¿Cómo ven esto relacionado también con 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 estas otras estas otros desafíos que 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 en el fondo ha emprendido el ejecutivo eh y y para el cual también se han puesto ciertas metas. Sí, como bien planteas, no va a ser fácil porque como hemos planteado los estos son cambios culturales que se deben dar. Pero cuando uno eh va colocando estos temas sobre la mesa, cuando no los escondemos debajo del tapete, cuando empezamos a hablar claramente respecto a los temas que han venido eh impidiendo que la mujer se desarrolle, impidiendo que la mujer avance, se colocan estos temas sobre la mesa, es cuando empezamos a avanzar en los cambios culturales. No sacamos nada de seguir escondiendo o haciendo políticas públicas si nosotros no somos capaces de mirarlo hacia el interior eh desde el estado cómo se ha trabajado hoy en día. Tenemos precarización laboral, lo sabemos, hay don repente dificultades para que las mujeres accedan en en puestos de a través de los distintos ministerios, por ejemplo, hoy día ha sido noticia, hoy día ha sido eh asombro que las mujeres puedan eh asumir una cartera, pero ¿por qué no? ¿Qué es la que ¿Qué es lo que la hace que no puedan acceder? ¿Qué es lo que la hace distinta? Hablamos don repente, por ejemplo, en el ministerio de ciencia, que hayan más mujeres en ciencia. Hace unos días estuvimos acompañando a niñas del primer nivel eh académico, instándola que puedan pensar, puedan cuestionar, puedan soñar en las matemáticas, donde las encuentras, pero el día de mañana cuando ya están esas mujeres, muchas veces hay barreras en las cuales no van a poder seguir ascendiendo, y son barreras eh yo diría casi invisibles, pero que están siempre ahí, lo que han llamado muchas feministas los techos de cristal. Y esos techos de cristal también están en cierta forma eh condicionado por las cargas culturales que nos han entregado a las mujeres y de las cuales no se hablan, de las cuales tú hemos dicho otra frase, tal vez son frases que uno las ha ido aprendiendo, pero queremos que a través de esas frases también la gente se vaya cuestionando. Cuando hemos dicho las a las mujeres se nos piden que trabajemos como si no tuviéramos que cuidar. Y que cuidemos como si no tuviéramos que trabajar. Es invitar a los hombres a que cuestionen esa situación, a que se hagan parte, que lo pongan en la mesa, a ver si efectivamente ella lleva más tiempo haciendo las labores de la casa, ¿cómo me hago yo responsable de esa parte? ¿Cómo yo mejoro esta situación? ¿Cómo lo hago más equitativo? Entonces, ese va a ser nuestro trabajo, entrar a cuestionar la realidad que hemos vivido las mujeres desde el ministerio, y cómo vamos a hacer que la sociedad empiece a cuestionarse cada vez más, porque esos son los cambios culturales, cuando la sociedad se cuestiona. Subsecretaria, respecto de lo que mencionaba, es muy importante en ese aspecto este sistema nacional de cuidado, ¿no? Que este gobierno busca impulsar. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese proceso y en qué consiste también este sistema nacional de cuidado? Esa es otra política que viene a largo plazo, pero hay que dejarlo instalado, hay que primero ponerse de acuerdo, se está trabajando ya con el Ministerio de Desarrollo Social, creo que se van a ir incorporando después del Ministerio de Trabajo, se tienen que ir incorporando más carteras para poderle dar cuerpo a qué es lo que se quiere construir hoy día, pero son políticas que van a ser a largo plazo, como lo puede instalar el Sistema Nacional de Salud, son sistemas así de complejos, por lo tanto, uno primero tiene que coordinarse bien, llegar a acuerdos, cuáles van a ser los conceptos que vamos a utilizar respecto a cuidados, después, cuáles son las formas de financiar esto, en que hay quienes se les va a financiar primero, porque sabemos que el Estado hoy día, después después de la pandemia incluso, va a ser difícil que logre instaurarlo para todos en forma inmediata, esto va a ser paulatino, pero tiene que ser un sistema donde el peso, por ejemplo, las mujeres que hacen cuidado respecto a las dependencias severas, muchas veces tienen que dejar de trabajar, eso significa lagunas previsionales que el día de mañana para ella misma, significa una pensión pésima, mala, no solamente eso, significa también un deterioro en su salud física, en su salud mental, entonces son conceptos y son realidades que van a tener que ser revisadas, analizadas, y ver cómo el Estado también se hace parte de esas situaciones del cuidado en las cuales hoy día solamente recae prácticamente la familia, el sistema agilado de que tiene el Estado para cuidado, pero tiene que lograr unificarse, entenderse como un solo sistema, y desde ahí empezar a aplicar más políticas. El cambio que representa esto, subsecretaria, es tremendamente importante y difícil también de, por así decirlo, dimensionar en el sentido de lo que representa para el concepto y cómo entendemos el sistema económico y de producción, porque efectivamente se ha dicho, muchas veces se ha dicho, de que este sistema radica y se sostiene precisamente en las labores de cuidado y cómo eso también ha recaído principalmente en la mujer, sin que nunca haya sido reconocido, de hecho hay unos cálculos incluso que se han hecho respecto de cómo, en términos de dinero, se ha aportado por parte de las mujeres precisamente al sistema, sin que haya algún tipo de retribución a cambio. ¿Cómo podríamos dimensionar la importancia de esto? Porque quizás a muchas personas le pareciera algo quizás medio trivial el tema de las labores de cuidado y que tenga que ser esto reconocido por parte del Estado, pero el concepto, lo que representa para la forma en que entendemos la sociedad es fundamental. Mira, nosotros cuando estábamos en el en la dirección del sindicato, nos tocó revisar bastante el tema de cuidados y estudiamos cifras y vimos como si el Estado tuviese que pagar lo que implica el cuidado, hoy día tenemos a la gran minería como el gran bolsillo de de Chile. Ahí están gran parte de los recursos que se utilizan eh para todo lo que es el desarrollo país. Pero si tuviéramos que otorgarle un precio al cuidado que realizan, especialmente las mujeres, sin duda que esto sería el doble de lo que aporta la minería al desarrollo del país. Así de importante es lo que que nosotras mujeres desarrollamos, trabajamos, sin que tenga una retribución económica y una valorización económica del aporte que hacemos al país. Estamos conversando con la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo, a propósito de diversos temas que han marcado el trabajo de de la cartera durante estos dos meses que que se ha instalado el gobierno y por supuesto también de los desafíos que existen hacia hacia adelante. Eh otro tema eh subsecretaria que surgió durante estos primeros dos meses a propósito de la discusión que se dio en torno a un a un nuevo retiro de fondos de las AFP es el pago de la de las pensiones de de alimentos y y se recalcó y y de hecho dentro de la propuesta que envió el ejecutivo eh como alternativa a a este retiro al congreso estaba contemplado precisamente avanzar en 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 la dirección de 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 pagar finalmente estas deudas y y de que el estado contara con recursos también para para avanzar en esta en esta en esta reparación. ¿Cómo cómo se está viendo ese tema más allá de que finalmente el tema de los retiros se se cayó pero pero sin duda alguna la la necesidad sigue estando ahí? Hoy día se sigue discutiendo y está en en segundo trámite de la Cámara del Senado alojado ahí está el proyecto de ley de pensiones de alimento. eh esperamos que siga avanzando creo que es una buena forma eh una forma permanente de que las mujeres y de y las eh los alimentarios porque no solamente muchas veces recaen las mujeres a veces también recaen los hombres que tienen que pedir pensión de alimento puedan tener una solución permanente respecto a la problemática y no tengan que andar muchas veces tratando de ellos perseguir eh a los deudores eh a la contraparte en cuanto a la crianza a la a la parte del cuidado mira cómo cómo hacemos esa conexión eh hay dos partes que realizan o que tienen la obligación de hacer el cuidado y muchas veces solo recaen una eh impidiendo muchas veces el desarrollo de las mujeres porque que son principalmente las mujeres quienes se quedan con los con los hijos no son exclusivas pero también eh son mayoritariamente ellas las que las que se quedan con con los niños y tener que deambular muchas veces de en lo juzgado tratando de dejar una nueva dirección esta forma de de hoy día esta ley que se está trabajando busca eh avanzar en conocer los distintos mecanismos de donde buscar los recursos para que ese deudor pague la pensión de alimento sean estos bancarios si o otros fondos de de inversión que puedan tener eh también pueden ser en caso de que no los hayan o que sean insuficientes incluso los fondos de cotización previsional por último subsecretaria eh estamos a a la espera ¿No? Respecto de lo que va a ocurrir con el con el proceso constitucional eh y eh ha dicho la la ministra Antonio Orellana en en algunas entrevistas que eh hay algunos temas que van a a resolverse o se va a esperar la definición constitucional para para avanzar en esa en esas en esas líneas una de ellas es por ejemplo lo que dice relación eh con con el aborto ¿Cómo cómo ven este proceso ya que finalmente terminó por por redactarse el el borrador ya tenemos por lo menos una idea más macro ¿No? Respecto de hacia dónde está apuntando el nuevo texto constitucional y de qué forma eso va a dialogar con lo que también se está viendo en en el Ministerio de la Mujer respecto de hacia dónde deben ir dirigidas las políticas públicas. Bueno, ahí nos pones un poco complicado porque yo estoy hoy día en horario laboral estoy en el cargo subsecretaria eh pero no no pronunciándose a favor o en contra sino que más o menos como se está dando este diálogo. La verdad es que no podemos. Es cierto que que también quienes han seguido el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, realizando eh y lo que implica el compromiso que también tiene el gobierno eh es obvio que vamos a estar acompañando el proceso constituyente como gobierno para que tenga una una clara y y amplia discusión de lo que se está planteando eh sin lograr realizar una intervención de a favor o en contra pero queremos que la información llegue a los más amplios espacios del país eh la gente también sabe que que tenemos una consecuencia eh respecto a a los temas que que se han trabajado tanto en campaña eh han de saber la gente que yo fui candidata a a al proceso constituyente entonces tenemos la consecuencia de cuáles van a ser los temas que vamos a apoyar mientras no estemos en ejercicio del cargo. Perfecto subsecretaria queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para para conversar con nosotros para hacer un un repaso más o menos general respecto de de cuáles son los principales lineamientos de la de la cartera lo que han sido estos primeros dos meses de de trabajo así que eh esperamos tenerla en una en una próxima ocasión para ir revisando estos mismos temas de manera más puntual u otros que vayan surgiendo también durante durante este tiempo que esté muy bien. No, gracias a ti Claudio, gracias por la oportunidad de comunicarnos con la gente y y bueno, a seguir cuidándose que la pandemia está todavía eh muy complicada, las medidas sanitarias hay que seguir eh respetadas, espacios cerrados, y y bueno, nada, estaremos ahí a disponibilidad de ustedes cuando lo lo requieran. Muchas gracias subsecretaria, que esté muy bien. Gracias. Ahí está entonces la subsecretaria de la mujer y equidad de género, Luz Vidal Uiriqueo, conversando con nosotros y nosotras respecto de eh lo que ha sido el trabajo del gobierno en esta materia, la importancia del enfoque de género en la elaboración de las políticas públicas, este trabajo que se está haciendo eh en esta administración de de valorizar eso, por cierto, y además de temas que son trascendentales como eh el la labor de cuidados, que es un aspecto que insisto eh puede producir un cambio eh en ciento ochenta grados, ¿No? Respecto de cómo eh definimos nuestra sociedad, sus responsabilidades, y por cierto, ¿De qué manera entendemos esto, no? ¿No? Que 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 a veces suele ser relacionado con los números, con 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 las estadísticas, que es la producción, pero que también tiene que eh un un aspecto muy importante a escala humana que que valorizar. Eh son las nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos, comenzamos a cerrar esta primera edición de Radio Análisis, agradeciendo por cierto que nos hayan acompañado durante esta mañana de día lunes dieciséis de mayo, comenzando una nueva semana, y donde además se inicia un nuevo hito en el proceso constitucional con eh la conformación ya en la instalación de las comisiones finales de armonización de normas transitorias y de preámbulo ya con la entrega formal del borrador de la nueva constitución que se va a realizar durante esta jornada en la ciudad de Antofagasta. Estaremos muy pendientes respecto de lo que esté pasando allá en el norte de nuestro país con eh con esta noticia. Y por supuesto también otras que usted podrá revisar en nuestro diario electrónico radio punto chile punto CL y a las trece horas en la segunda edición de Radio Análisis donde estaremos junto a Diana Porras revisando lo más importante ocurrido hoy en Chile y el mundo durante esta mañana. Sigan la sintonía de la ciento dos punto cinco FM porque ya llega en minutos Antonella Esteves y Semáforo también siga junto a la programación de la red de radios que piensan y también de Uchile TV once punto dos en la televisión abierta digital. Gracias a Alexis Gaete, a Manuel Silva, a Tania González, a todo el equipo de la radio y nos reencontramos mañana. Que estén muy bien.